Hola chicos como están? Soy Dash aquí con un nuevo video y bueno vamos a ir analizando la información que acaba de salir con respecto a Dragon Ball Super y es que básicamente se nos acaba de confirmar que el protagonista o más bien el principal antagonista de la próxima película de Super se tratará de nada más ni nada menos que uno de los villanos más clásicos en Dragon Ball amado por gran parte del fandom, odiado por otra parte del fandom, muy potente, muy poderoso, muy numeroso debido a que bueno pues representa la cúspide máxima de los clichés en el ámbito de Dragon Ball y bueno pues pasa y resulta que sí, en efecto se acaba de confirmar gracias al nuevo arte promocional, al nuevo postre visual de la película de 2018 en diciembre, es decir, se acaba de confirmar que Broly, ese personaje tan polémico será el principal rival a vencer en esta nueva película de Dragon Ball Super una película que habíamos estado esperando durante muchísimo tiempo y que ya está cada vez más cerca pues ya estamos a julio y próximamente los boletos en Japón se van a empezar a vender de hecho ya se está abriendo la preventa, pero ahora vamos a ver el análisis completo de este póster para ver qué información nos puede proveer, qué información nos puede otorgar para que nosotros sepamos más acerca de por qué Broly, por qué en específico el personaje de Broly por qué habiendo tantos personajes tenía que ser de nueva cuenta Broly en este caso vamos a poner en pantalla lo que es el póster de Dragon Ball Super 2018 en diciembre y vamos a ver qué es lo que realmente este póster nos está arrojando o nos dice este nuevo arte promocional, ya que bueno pues varias personas habían pensado que era fake y de hecho ya se estaba diciendo que pues no se creyese en todas estas noticias porque pues la imagen era falsa y demás, pues se comprobó al final de cuentas que la imagen era 100% real y era una imagen que se había filtrado de la revista pero de manera prematura, claro que al no venir de fuentes completamente renombradas o fidedignas las cuales mantuvieron su estatus de reserva hasta que la imagen no tuviese un poco más de peso pues no se podía confirmar o más bien nadie tenía la valentía de confirmarla al 100% en este caso esta es la imagen y vemos tanto a Goku como a Vegeta transformados en Super Saiyajin Blue y en la parte de atrás vemos a este nuevo Broly o este nuevo Saiyajin que vamos a ver en la película muchas personas han dicho o han rememorado que se parece bastante a Yamcha y bueno pues es que el estilo de cabello y la cicatriz pues si nos recuerda un poco a de hecho a Yamcha bueno fuera de eso es prácticamente el nuevo diseño de Broly que Toriyama escogió para el personaje tanto Goku como Vegeta se ven bastante bien el Super Saiyajin Blue se ve mucho más imponente en este póster no sé si sencillamente sea algo que sea del propio póster o algo que se va a mantener durante toda la película pero ojalá que así sea porque se ve muy muy bien se ve bastante bien logrado se ve bastante bien diseñado en la parte derecha podemos observar una cápsula de esas tradicionales de los Saiyajin lo cual me agrada muchísimo porque nos habla acerca de que bueno pues vamos a estar viendo esas viejas temáticas que Toriyama nos había enseñado acerca de los Saiyajin sus cápsulas, sus rastreadores, sus armaduras, la propia cola que ya vimos gracias al mini póster filtrado de anteriormente donde salía cubierto de hielo y pues ahí vemos a la nave pues surcando el espacio envuelta en fuego Goku con su traje clásico, Vegeta con su traje clásico y aquí vemos el nombre de la película, el título que va a llevar hasta ahorita no había un título fijo sencillamente era la película de Dragon Ball Super de diciembre de 2018 y punto ahora nos han dado a conocer que se trata de la película de Dragon Ball Super Broly a secas, directamente con la temática de color verde lo cual es muy lógico tomando en cuenta pues básicamente lo que se ha visto anteriormente en relación a la paleta de colores que se escogió para esta nueva película en específico este póster en la parte izquierda escrito en japonés dice el enemigo más poderoso es un Saiyajin o un Saiyan en este caso y efectivamente va muy de acuerdo en lo que es Broly ya que se han hecho, esta es la quinta película de Broly es la quinta película que se hace sobre este personaje así que nos habla de que es muy popular pero demasiado popular y aquí tenemos las fechas de estreno el día 14 de diciembre un viernes en pantallas IMAX MX4D y 4DX Extreme bien el sitio oficial de la película que es Dragon Ball Movie número 20 punto com y la imagen en general de lo que será la nueva estética de Broly tal como ya lo conocíamos aquí no hay mucha novedad si el personaje ha cambiado si el personaje ha variado un poquito en relación a su antiguo ser pero aparentemente la transformación la van a dejar sin tocar se mantiene completamente a detalle los ojos blancos el mismo tipo de mechones de cabello a la hora de la verdad en su cara y es que bueno pues todos sabemos que realmente Broly originalmente fue diseñado por Akira Toriyama y es que sí es que la mayor parte de las personas piensan que Broly en realidad sencillamente era un personaje que Toei se sacó de la manga y en cierta medida es verdad ya que Broly es un personaje que Toei ha explotado hasta la saciedad pero el diseño original fue pedido a Akira Toriyama en persona es decir que el creador específico de Dragon Ball es el que creó también a Broly la diferencia es que Toriyama no creó su historia y por tanto pues Toei lo tomó como plastilina para moldear lo que sea que quisieran y convertirlo en la cúspide en el zenith de básicamente los más grandes clichés de Dragon Ball en este caso podemos apreciar lo que es básicamente el diseño de Toriyama original y sus comentarios al momento de estar construyendo a este personaje vemos que el diseño de Toriyama es mucho, mucho más delgado es un Broly con los músculos más refinados es un Broly con una actitud completamente distinta que casualmente se parece mucho a aquel ¿sí? la del universo 6 entonces pues vemos que la idea de Toriyama por lo menos era esa también tenemos al aspecto de pues básicamente el controlador a la altura de la frente vemos que lleva esa especie de collar y a un lado tenemos la versión animada de hecho aquí lo dice versión de animación versión animada que hizo Toei y en el que vemos una gran diferencia entre el Broly de Toriyama un Broly delgado contra el Broly de Toei Animation que es un Broly completamente colosal lleno de esteroides además Toriyama tenía la idea de que este Broly tuviese cola así como ya lo vimos en la película de ahora en el que en el póster filtrado se veía precisamente este Saiyajin con una cola así que efectivamente parece ser que Toriyama está tomando sus raíces de nueva cuenta en cuanto a este origen de Broly va a contar su propia historia esperemos que no se la pase gritando Kakaroto toda la película porque la verdad llega a ser inclusive molesto sus sus intenciones como villano o antagonista no son nada más allá del hecho de poder satisfacer a los fans con peleas sin sentido esperemos saber cuál es el origen que ahora Toriyama planea darle a Broly esperemos que sea un origen mucho mucho más interesante un origen que no recaiga solamente en lo cliché un origen que realmente nos explique por qué tanto poder tanta furia y sobre todo un origen que nos relate acerca de la leyenda de ese Saiyajin con poder monstruoso que aparece cada cierto tiempo la verdad yo me muero de ganas por ver la película aún cuando se trata de la quinta película de Broly tomando en cuenta las tres clásicas de Dragon Ball Z las cuales era pues la del ataque de Broly el poder invencible el regreso de Broly bio Broly luego tuvimos la película de Broly en 4D que se estrenó únicamente en Japón en el parque temático y ahora esta quinta película con Broly como protagonista la cual pues prácticamente pasa a ser la quinta película donde Broly es el protagonista de estas animaciones chicos díganme ustedes qué opinan acerca de que es de nueva cuenta Broly el protagonista de esta película quiero saber sus ideas quiero saber qué opinan acerca del diseño original de Toriyama si piensan que Toriyama el dinero fue más poderoso y logró canonizar a un personaje prácticamente que es uno de los favoritos del fandom no sólo del fandom latino porque también en Japón hay mucha gente que le gusta este personaje y de hecho hay montones de figuritas y montones de transformaciones de Broly Super Saiyan 4 Super Saiyan Dios montones y montones de productos relacionados a este gigantesco ser y ahora será el protagonista de una película junto con nuestros tres nuevos héroes que son Goku Vegeta y Frieza los cuales estos tres personajes serán los encargados de llevar y desarrollar toda la trama de la película ya que como ustedes ya sabrán pues Frieza ya pasó a ser parte de los guerreros super entre comillas y pues prácticamente es el nuevo Picoro el nuevo Vegeta el nuevo 17 ya saben ese villano ese ese aliado que llega en el último momento y que empieza a luchar con nuestros protagonistas para ayudarlos pero que al mismo tiempo dice que no se confían porque él no es su aliado sino sencillamente están luchando por un bien común ese clásico cliché Ikki de Fénix básicamente así que bueno chicos espero que les haya gustado espero que me digan sus opiniones acerca de el regreso de Broly la masa de músculos llena de esteroides está de regreso para protagonizar una de las películas canónicas de Dragon Ball así que ya lo saben déjenme su comentario y de ver más videos como estos yo se los estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el toque Tobashi de Hit hasta la próxima ¡Gracias!